¡Suscríbete al canal! 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 Se me olvidó que ese ataque tengo que resistirlo Porque esa huella es el ataque más poderoso que tiene cuando hay nano ¡Eso! Ya, tengo un turno Tengo jarabe Tengo frutos perfectos Con eso revivo Ya, nos vamos a la chucha ¡Perfecto! 22 más ya Ya Si igual no lo voy a revivir, el one va a quedar enano Ya cagó Ahora mueres, estúpido ¡Vas a morir! Ya no te queda nada de vida ¡MURIO! ¡Excelente! Solamente tenía que subir un poquito más de nivel Chucolator ¡Ja! Mis pelotas Ya ¿Cómo eran los tonos de estos personajes? No me acuerdo Él es Chucolhook Pero es lo... Según conste, no me acuerdo todos los nombres en inglés de los personajes Así que, sin alguno que se me olvida Va a ser porque se me olvidó Así que... Bueno, él es Chucolhook Y habla en Franchute Si eso me acuerdo ¡Ay! Es el trabajo de mil años de chiste Uno tras otro ¡Mamase! ¡No me sale la hueá! ¡Qué hueá! ¡Eco se mua! ¡No me sale la hueá! Es que de verdad no me acuerdo cuál era el tono ¡Ah, chucha! Mario se curó ¡Se llenó de vino! Viejo, guatón, con bigotes Pasado a vino No me sorprendería Ya, Luigi A buscar a Mario Antes que todo Vamos a grabar Porque si no después voy a tener que Revivir todo esta hueá Y eso es lo que no quiero ¡Vámonos de aquí! ¡Mario! ¡Oh, Mario! No, no voy a subir nivelo Solo porque ¡Hala hueá! Porque creo que es bastante injusto Así que no Muévete, Chaigai Muévete, Chaigai Perfecto ¡Permiso! ¡Ah! Permiso Me escondo Me voy de aquí Me voy de aquí ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Ah, conchito mare! ¡Ah, conchito mare! ¡Ah, conchito mare! ¡Ah, conchito mare! ¡Ah! ¡Háganle el kit! ¡A lo Chaigai! ¡Pútala! No pienso pelear ¡No pienso pelear! ¡No pienso pelear! Aunque tenga que perder plata No pienso pelear Muere, 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 muere ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vamos! Corre, Luigi Go, Luigi Corre, Luigi ¡Cocha! No importa la wea Esto es el problema de cuando uno anda con un personaje Que se le pierden todos los botones Salta Ya, ¿dónde está este weón? Ya, está ahí ¡Permiso! Eso Me fui de aquí Sí, soy cagado, no quiero mucha plata Es como recuperar todo lo que perdí Arrancando ¡Mario! ¡Serapo! ¡Nos vamos! ¡Chao! ¡Ah, Dios mío! Bueno, así es como volvemos a El reino judía Y llegamos de nuevo al principio El reino judía después de un largo viaje Y vamos al castillo ¡Eh! Pero si son idénticos a Mario y... ¿Cómo se llama ese guante verde? No me acuerdo ¡Eh! ¡Lui! ¡Eh! ¿Qué ocurre aquí? ¡Horura! Eso mismo, Luis ¿Qué? ¿Qué ocurre? Parece que Mario tiene un estómago lleno verde De... Eh... No sé Amada, refresco, jijí Pero... ¡Esa weá que tenía que darle para sanar a... A la reina Bindel... De la weá Eso es terrible Hay que avisar a Lady... No me acuerdo Bueno, leo esos nombres y me da asco Pero ya Ah, por cierto ¿Qué es el re... ¿Qué es Chocolator? Ni idea Viven en el mismo reino, son una mierda Igual a los pacos de este maldito país ¡Eh! Como veis La reina Aba duerme profundamente De verdad Haben conseguido el legendario refresco Ya, como se llame la weá La Chocolá-Cola Ahí me acordé De la legendaria Chocolá-Cola Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu No tenía ni idea que el vino... Con Coca-Cola Así, así Bueno, era un juego hasta el fin y al cabo Chocolá-Cola Vino Murado Coca-Cola Eso es el... Ya, no se llama Tripichón Tiene otro nombre, pero ya Tripichón dijémoslo Hay un cusano feo y... Y así es como mágicamente La reina se transforma en ¡Una guatona de tona! ¡Tadán! ¡Oh, funciona! ¡Funciona! La reina está volviendo en sí Achulla Hacía mucho que no me reía tanto Ley de judía ¡Es genial! Es una versión como del mismo tono Así como medio raro de judía O vino, como sea, pero más elegante ¡No me da la gracia a mí! ¡Díceselas a María Luigui, reina judía! ¡Reina Bin! ¡Ya veo! ¡Ya veo! Así que la bruja No se ama a Gigi ¿Cómo se ama a esta bruja? ¡Cacleta! ¡Ha robado la voz de Peach y la judía estelar! ¡Lo siento muchísimo, reina Bin! ¿Y para qué querría Cacleta ¡Ha robado la voz de Peach y la judía estelar? ¡No tengo ni idea! Bueno Esto es una historia que no la vamos a contar Así que vamos a pasarla de largo Bla, 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 bla Porque la vamos a ver todo Así que no importa Seguro que Cacleta Planea dominar el mundo ¡No me digas! Me acuerdo de Bowser con eso ¡Eso mismo! No se preocupen Conocemos sus planes desde hace tiempo Estamos preparados para hacerle frente No nos superará el número ¿Qué? ¿El príncipe Pizzly? ¡Majestad! ¡Ha llegado Pizzly! Hablando del rey de Roma Llega justo tiempo Mario y Luigi Vayan a conocer a Pizzly ¡Ya lo conocimos! ¿Cuándo God One se convirtió en un pequeño monstruito en el capítulo pasado? ¡Ay, Dios mío! La guap que tengo que hacer Creo que si no me equivoco aquí había algo que hacer A ver ¿O no? ¿O todavía no puedo acceder aquí? Pero sé que hay una parte que tengo que acceder Ya, aquí no Pero parece que tengo que acceder después No No puedo ingresar todavía A ver ¿Qué hay aquí? Sí No Así que Volvamos al inicio Así con este jueguito Les debo que admitir algo A mí siempre me han gustado los juegos RPG Nunca he tenido problemas Ni ninguna cosa Obviamente Cuando uno graba Versus cuando uno hace un video normal Que we ¡Pizzly! ¡Aaah! Lo siento Si lo están viendo desde su celular Si se les pone la pantalla en blanco No es mi culpa ¿Cuál es? Creo que lo están a la voz de Pizzly Un brindis por los hermanos de Rojo y de Verde Muchas gracias por todo Por fin Mi misión Ultra Super Architurba Secreta Va a dar frutos ¿Aah? Eso mismo Ríase nomás ¡Aaah! Maldito brillo Buen trabajo hijo mío ¿Encontraste el escondite de Cacleta? ¡Ja ja 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 ja! Gracias a ustedes No lo duden ¡Oh wow! Sabían que al sureste está No me acuerdo Pero es un laboratorio en este minuto Yo creo que con el próximo capítulo Si es que sigo subiendo esta saga Voy a ponerle el nombre como corresponde Pero no se llama Academia Jajati Es un laboratorio la hueá Pero ya Creo que es la Academia Bin incluso El famoso centro de investigación Cacleta y su esbirro Foful Se han reunido ahí Ya veo Quizás la Academia Jajasea un buen lugar Para encontrar la judía estelar Yo voy para allá mismo Ahora Nos vemos luego ¡Ah! ¡Mierda! Me cargan esas lucecitas Y me carga tener que ocupar Tone voz de cuico Que no me sale Mario Luigi Quizás esta sea Su última oportunidad De devolver la voz a La perra De momento voy a informar Que están en camino Para que los dejen pasar ¡Ah! ¡Mierda! Ya ¿Saben qué? Yo sé lo que hay que hacer aquí Pero antes de seguir Creo que incluso Aparte de grabar Voy a hacer otra cosa Voy a hacer A ver Creo que voy a Primero voy a ir de compras Para que necesito Ir de compras Tendré plata No me acuerdo A ver Ya vamos de compras ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Estáis haciendo Zumba? Ah, no me diga Ya Quiero comprar Pues obvio Medallas No, por ahora Quiero ropa O me alcanzan Para los dos pantalones A ver Perfecto Eh Ya me mantiene igual A ver Es de palui Ya Me sube 156 52 Me mantiene Me mantiene Me sube la vida No Tala weá Ese Obvio Y para el gordo Ese Me sube la vida No Me sube la vida Me baja la defensa Siento que me falta Siento que me falta Un pantalón aquí Porque se me Baja la vida Me sube la defensa No, me falta un pantalón Así que por ahora Gordo Te vas a quedar Con el mismo pantalón De siempre Debería ocupar ese Pero el asunto Es que Me 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 baja los puntos De defensa Entonces como Para qué Para qué Tener más vida Y si me baja la defensa Es un agua estúpida Y ese Me baja la vida Y me sube la defensa Es como una estupidez Así que No Next ¿Qué más? Oh Que voy a vender No Quiero venderte mi ropa Perra Ya Y esa medalla Que ya no la voy a ocupar Y No Los pimentos ¿Sabes qué? Los pimentos verdes También los voy a vender Tengo uno Y no Eso se queda Eso se queda Eso se queda Eso se queda Ya Ya todo el otro Puedo se quedar A ver ¿Qué más tenéis Para comprar? Ya tengo esa Tengo esa Sube el ataque Baja los tándem Sube el ataque Baja los tándem Sube el ataque No La idea es Es mejorarlo Sube el ataque Baja los tándem Toda toda el agua Baja los tándem Qué chucha Ya ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Vamos a bajar los tándem Sí Y se la voy a poner A Luigi Y la otra Wea Sube el ataque A 53 Esa mantienen Los tándem No La voy a poner A los dos Weones Perfecto Ya Y Tenía el pantalón Culeado aquí Que tenía que comprarle El gordo Tenía ese Va Y era Subirle la defensa Y le bajo la vida 7, 8, 9, 10, 11 4 puntos de menos de vida Y ya Así que lo voy a comprar Nomás ya Chao No voy a calentar la cabeza Si en este minuto Prefiero Dejar un poco más Diferentes Los personajes Vender Sí Vender Todo lo que no me sirve No La medalla judía no Es agua Si es que la voy a vender La medalla no va También Y los pantalones También Igual que con plata Así que Y ¿Qué te voy a comprar? Ah No vendí Wea Ah ya Chao Ya Así sé Ya Me quiero ir Bueno Chao Ahora vamos a la cazada De los ítems Que si no me equivoco Es esta O no Ya ni me acuerdo ¿Cuánto tiempo Que no juego este juego? Una gallampa Y no Nada Solo eso Ah Está al otro lado Vámonos de aquí Vámonos de aquí Eso Que está acá arriba Lo voy a hacer Después Así que por ahora Olvídense Que voy a ir a ver eso La tortuga gigante No ¿Qué más hay aquí? Ah Es la cuestión para leer Para informarte Para hacer un poco más No Si sé lo que hay allá Pero no es allá Donde quiero ir Es para acá Correcto Y aquí Si no me equivoco Ahí está la cazada de los ítems Ya ¿Qué me vendes Viaja gruñona? La buena fea Me acuerdo De los monos Deliquilote Los revivir Necesito comprar Revivir Tengo esto Así que es la única Guaya que no tengo Ah No tengo cinco Ah Era el último Que tenía Ah No tenía más plata Pueden verme Y Filtros No Jarabes Tengo catorce Y cayampas Tengo cuarenta No estoy bien Incluso debería vender más weas Pero no las voy a vender Porque siempre me van a faltar weas Así que No sé Vamos a hacer algo Vamos a vender Porque tengo muchas Cayampas No Las cayampas las vendo Ya Vendo las nueve Cayampas Me quedan Está la wea ¿Cuántas cayampas tengo? 23 Ah ya Te vendo todas mis cayampas Chao las cayampas Los frutos los dejo Los jarapes los dejo Esa wea Los champi mejora Tengo que dejarlo Los champi cura Tengo uno nomás Tengo uno Esa wea no la necesito Chao Ya ¿Y qué me vendes tú vieja Julia? Que no me acuerdo Que vean que tengo la casa en cualquier parte Cayampa Ah Vende cayampa No vende super cayampa Ya Chao tus cayampas Jarabes Tengo 17 Tengo 14 Un jarabe más Perfecto Champi filtro No me gustan Así que la chucha Y champi mejora Esa wea si las necesito Tengo 6 Con 10 Perfecto Ahora si nos vamos de aquí A la mierda Gracias Hasta pronto Quizás vuelva Quizás no vuelva Quizás me muera Quizás no me muera Ya no lo sé Cuanto corto que nos vamos de aquí Necesito un letrero Academia jaja Ah Aquí voy a saltarme todos los jefes Como lo hice exactamente la última vez Concha Mario lo dijiste Vámonos de aquí Un poco de dinero no hace mal Concha Uy La quito culiao Ya Aquí vamos a saltarnos todos los enemigos Por un tema Porque siempre cuando Sé que les aburre Verme Hacer su Farmeo A todo el mundo le aburre Hacer farmeo Así que Puta la wea Ah Mándate Vámonos de aquí Lo que más tenemos es velocidad Para arrancar Así que vámonos nomás Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy a grabar Porque si no después Van a salir cada personaje Una tortuga azul Mario culiao Todavía hay plata Así que No importa Votemos la plata Que importa Son unas monedas solamente Acá Cierto No Acá está la playa Puta Eso es un Ah Permiso 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 ¿Dónde está la wea? Concha Otra vez Está la wea ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta que me pierdo Hasta el propio mapa Hay un mapa chico Imagínense si jugara Zelda Wea Estaría más perdido Que la cresta ¿Dónde está esa wea? ¿Está para acá? No me acuerdo Ah Hasta acá Ya Recuperé algo Lo que perdí Y estamos en la Academia Juajua O laboratorio Como chucha Se llama esta wea Eh Espérenme un segundo Voy a revisar algo ¿Saben qué? Por el tiempo Creo que vamos a dejar Este capítulo hasta acá Un buen final Una buena tranquilidad Y Para el próximo capítulo Si es que sigue esta saga Que yo creo que posiblemente Si lo haga Todo depende de ustedes Y cuántos views tenga Eh Vamos a seguir con Mario Luigi RPG 1 Superstar Saga Y solamente les diré Un spoiler Que si sigo Va a ser La primera Pelea Con Cacleta Si La primera pelea Porque No es el final del juego El final del juego es Awesome Y para llevar los capítulos Que llevamos Todavía falta Mucho Juego Bueno chicos Cuídense Que estén bien Nos vemos en un próximo capítulo Este domingo Se sube Otro retrocapítulo Así que Nos vemos en el próximo episodio Cuídense Que estén bien Adiós Adiós Adiós